Estudiante unimarista, mi nombre es Luis Prieto, candidato a la Secretaría de Deportes por Alianza Unimar y te invito a que este 8 de junio votes por la plancha del cambio. Plancha número 7, abajo en la izquierda, recuerda, presidente Eva Silva, consejera universitaria Day Dayar. Tú eres el cambio, tú eres unimar.